Gracias Señor Gracias porque Tú has sido, eres y serás Bueno con nosotros Gracias Señor porque aunque vengan Circunstancias difíciles a nuestras Vidas Tu bondad nubla todo eso Señor, tu bondad Opaca todo lo que pueda venir contra Nuestras vidas Yo te pido Señor por todos los que en Este lugar estamos pasando circunstancias Difíciles Señor abre nuestros ojos y que podamos Verte a Ti y ver Tu bondad como nunca Antes la hemos visto Revelate a nosotros como nunca antes Que Tu paz, Tu presencia llenen nuestras Vidas Señor Yo declaro Señor que esta leve Tribulación momentánea en vez de Destruirnos produce en nosotros más bien En un mayor y eterno peso de gloria Porque en medio de todo esto vemos Tu mano Tu amor como nunca antes Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Quisiera pedirles si podemos leer la segunda Carta de Pablo a Timoteo No perdón la primera El capítulo 2 No perdón la primera 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 Lo tenemos, sí, ya Ahí está entre las nubes Muy bien, dice esta es la traducción de las Américas Dice exhorto pues ante todo Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres Por los reyes y por todos los que están en autoridad Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre Quien se dio a sí mismo en rescate por todos Testimonio dado a su debido tiempo Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol Digo la verdad en Cristo no miento Como maestro de los gentiles en fe y verdad Por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren Levantando manos santas sin ira ni discusiones Miren el énfasis que yo le pongo a este pasaje Por lo menos lo que más me llama la atención a mí Es como el apóstol Pablo utiliza el término todos Lo utiliza repetidamente Por ejemplo en el versículo 1 nos dice que debemos orar Por quienes, por todos los hombres Tenemos que levantar oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias Por todos los hombres El versículo 4 nos dice porque Dios quiere que todos sean salvos Y vengan al conocimiento pleno de la verdad El versículo 6 si no me equivoco dice porque Jesús se dio en rescate Por quienes, por todos Aquí hay algo muy interesante Dios quiere que todos sean salvos Por eso envió a su Hijo que se dio en rescate por todos Por lo tanto Pablo nos dice que ante todo nosotros Oremos, roguemos, pidamos y demos gracias por todos los hombres Ese es el corazón de Dios Si, si no vamos a ir pero si están tomando nota En Lucas en el capítulo 15 empieza hablando de tres parábolas Habla de la parábola de las, de la oveja perdida Y dice que el pastor deja las 99 Y va a buscar la que se había perdido En los siguientes versículos nos hablan de una mujer Que tenía diez monedas y perdió una Y aunque era muy tarde en la noche Encendió la luz y removió todo en su casa Barrió, ordenó, arregló todo Hasta encontrar la moneda que se había perdido Y la parábola que está a continuación Es la que conocemos como la del hijo pródigo De un padre que tenía dos hijos Y el menor fue y vivió perdidamente Lejos de su padre pero de pronto vuelve en sí Y vuelve a los brazos de su padre Ahora en estas tres parábolas Nos está hablando del corazón de Dios por el perdido Pero miren aquí hay un énfasis que es muy interesante Dios está dispuesto a poner a un lado a las 99 E ir a buscar a la única que falta Porque el corazón de Dios no es que se salve La mayor cantidad posible de gente El corazón de Dios es que todos se salven Porque el corazón de Dios es como un corazón de padre Miren voy a poner este ejemplo Es solamente un ejemplo No es algo que Dios quiera nunca suceda Yo tengo tres hijos Tres hijos varones No tenemos junto con Carmencita Imagínense que un día vamos a algún lugar Y se nos pierden los tres hijos Y con Carmencita comenzamos a buscarlos ahí preocupados Y aparecen dos Y yo le digo amor Mira estoy cansado Ya han aparecido dos Los más bonitos El feo es el que no aparece Vámonos a la casa Es más En el congreso todo se decide por dos tercios Tenemos dos tercios ya O sea dos de tres Vámonos tranquilos ¿Creen que un padre y una madre Podrían hacer eso? Tal vez no ¿Creen que podría ser? No de ninguna manera De ninguna manera El corazón del padre No puede haber encontrado De las 100 a 99 Pero el corazón del padre No va a estar tranquilo Hasta encontrar a la que falta ¿O no? Y ese es el corazón de Dios A veces nosotros decimos ¿Para qué predicar más? Si ya está lleno el local Además en el cielo Así como que Dios No nos va a dar tanta atención Si somos muchos Mejor que no se salven los demás ¿No? Vamos a tener que partir La bendición de Dios Entre tantos Saben El corazón del padre Es un corazón por todos Para Él Cada uno es especial Cada uno cuenta Y a cada uno lo ama Con un amor eterno Otra de las cosas Que me ha sucedido Como papá Es que Antes que nazca Mariano Que es el menor Luciano y Rafael Son así como que Mis mimados ¿No? Y los amo con todo mi corazón Y mientras crecía La barriga de Carmencita Y se podía ver Que alguien pateaba Desde ahí adentro Diciendo Ya estoy llegando Una de las cosas Que yo me preguntaba A solas es ¿Podré amarlo A este niño Como a ellos? Y hasta algún momento Decía No, 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 no Yo no No voy a dejar Que mi amor por ellos Se distraiga Por el que viene O sea De alguna manera Como que yo decía No, no Ellos van a ser mi amor Si a Él lo voy a amar Pero ellos van a ser No, mi amor especial Pero saben que El momento que nació Capturó mi corazón Inmediatamente Y es algo increíble Es algo increíble Porque yo creo Que un padre No parte de su amor En tres en mi caso Un padre Ama totalmente A cada uno De los tres No, porque es No sé Es un milagro eso No, dice Pero yo decía ¿Cómo lo voy a amar a Él? No, ya Los amo a ellos Pero El corazón del Padre Es así Saben Dios ama Toda su creación Jesús no vino A morir Simplemente Por unos cuantos Él dio su vida En rescate Por todos Y el corazón De Dios Es así Si nosotros Pudiéramos Tal vez Adentrarnos En el corazón De Dios Nos daríamos cuenta Que el corazón De Dios Tiene una tristeza Profunda Por aquellos Que aún No han conocido De su amor Y si queremos Identificarnos Con el corazón De Dios Tenemos que Identificarnos Con esta realidad Porque a veces Uno dice ¿Qué me están hablando De predicarles A los demás? Yo tengo tantos problemas Necesito que Dios Me ayude a mí Ese es un corazón Que no ha conocido El corazón De Dios Porque el corazón De Dios Vibra Por cada uno Dios está Complacido De vernos Hoy día Juntos Aquí Adorarlo Pero sus ojos También están Puestos En aquel Que no lo Conoce Y la pregunta Siempre del Señor Es ¿Quién irá? ¿Quién irá Por nosotros? El corazón De Dios Es porque Todos se salven Yo siempre digo Y esto Se lo escuché La primera vez A mi pastor Si le pusiéramos Un estetoscopio Ahí en el pecho De Dios En vez de escuchar Latidos Normales De un corazón Yo me atrevo A decir Que escucharíamos Que ninguno Se pierda 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 Y así podríamos Escuchar Porque eso es Lo que Dios quiere Miren En Segunda de Pedro 3 dice que No es que Jesús No cumple Su promesa De volver De venir Por segunda vez Sino que Dice Él es paciente No queriendo Que ninguno Perezca Sino que Todos procedan Al arrepentimiento El corazón De Dios Es ese Voy a guardar Aún poco más Para ver Si Más pueden Conocer De mi amor Porque su corazón Es por todos Por eso Dense cuenta La gran comisión Vista desde Marcos Marcos Dice Que Jesús Nos dijo Y por todo El mundo Y predicar El evangelio A toda Criatura El corazón De Dios Es ese El corazón De Dios No es simplemente Si hay que hablar Algo No dice Vayan por todo El mundo Y no porque Les encante Viajar Sino porque El corazón De Dios Es que ninguno Se pierda Y tenemos Que hacer Lo posible Para que Todos Puedan Escuchar De su amor Tenemos Que hacer Todo lo posible Y si tal vez Tú no puedes Ir Si tú puedes Ahí en tu habitación Cerrada la puerta Y en secreto Orar por todos Los hombres O no puedes Muchas veces Yo mismo he dicho Muchas veces He escuchado a otros Ya no sé Qué más orar Si quieres Te paso Nombres de Siete mil millones De seres humanos Te aseguro Que nunca Vamos a poder decir No sé Por qué Vas a orar Pablo Dice Oren por todos Por todos No solamente Por ti Por tu familia Por los que Ora por los que No conoces Ora por los que Están al otro lado Del planeta Ora por cada Persona Porque ese es El corazón De Dios Que ninguno Se pierda Amén A veces pensamos A veces pensamos Que esto De ser Misionero No Es para Algunos De hecho Hay gente Que dice Mira yo Yo no voy A Kairos Porque yo No tengo Esa visión De ser Misionero Entonces No encajo Ahí Miren hay Una hojita Que les Hemos repartido Hemos repartido La más cuadradita Ahí dice Misiones Somos todos ¿Por qué? Porque esto No tiene que ver Con que un día Conocimos No sé Estos parece Que un día Conocieron al Melo Y el Melo Los impactó Y ahora Misiones 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 Tal vez Si hubieran Conocido No sé Un futbolista Hubiera Si un fútbol 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 No sé Pero no tiene Que ver Con eso Esto De que Todos Se salven Esto De que Prediquemos El Evangelio A todos No ha nacido En el corazón De ninguno De nosotros Esto ha nacido En el corazón De Dios Mismo Esto es Es iniciativa De Dios Ninguno De nosotros Le dijo Envía a tu hijo Para morir Por todos Fue el padre El que puso A su hijo Es el padre El que nos dice Vayan Es el padre El que despierta Nuestros corazones Porque esto Está en el corazón De Dios Misiones No tiene que ver Con Kairos Misiones No tiene que ver Con gente Que es aventurera Y le gusta viajar Misiones Tiene que ver Con Dios Mismo Con el corazón De Dios Amén Allí está En su corazón Y en el corazón De Dios No está Si vamos A tener Iglesias En cada nación Para enorgullecer Nos tener Banderas De tal No El corazón De Dios Está vibrando Por cada Ser humano Para Él Cada uno Es importante Amén En este tiempo Que se habla Tanto De la trata Y tráfico De personas Un tiempo Que Debemos Tener Mucho cuidado Con nuestros hijos Con nuestros jóvenes Donde tanta gente Desaparece Día a día Hemos tenido casos De algunas personas Que Han desaparecido Su hija Su hijo Y han venido Alguna vez Aquí a la congregación Para buscar oración Y saben Que hay personas Que Hace muchos años Su hija Desapareció Por ejemplo Y esa mamá Hasta el día De hoy Sigue buscándola Esa mamá No puede dormir Tranquila Y cualquier cosa Le dicen Dice Que han visto Y ella está ahí Y está buscando Y está Tratando De hacer algo Porque ella Es la mamá Tal vez Para nosotros A veces Simplemente Son estadísticas Números Nombres Que a veces Nos llegan Hasta el whatsapp Desaparecido Y uno Y uno Qué pena Pero para El que es Papá y mamá De ese joven De ese niño Su vida Cambió por completo No está Más tranquilo Hasta encontrar A su A su hijo O a su hija No sé si me dejo Entender Es así Y el corazón De Dios Es igual Por ahí Para nosotros Son números Estadísticas Para Dios No Para Dios Es alguien Muy querido Alguien que Dios Ama Incondicionalmente Y Dios No puede Estar tranquilo Hasta que Esa persona Se salve Saben Yo creo Que necesitamos Y yo soy El primero Necesito Conocer Más Del corazón De Dios Necesito Más Sentir Como Dios Siente Por cada Persona Y misiones La gran Comisión El hacer Discípulos Tiene que ver Con eso El ser Iglesia Tiene que ver Con eso Dios No nos Salvó Para que Tengamos Cultos Lindos Aunque Sean Buenos Los cultos Y es Bueno Estar Juntos Dios Nos Salvó Para que A través Nuestro Otros También Puedan Ser Rescatados Otros Puedan Conocer Su Amor La Biblia Nos Habla Y específicamente El apóstol Pablo El apóstol Pablo En muchos Pasajes Nos Habla Con un Lenguaje De De Batalla De Guerra Porque Yo creo Que nosotros Estamos viviendo En este momento Un tiempo De Confrontación Muy grande A veces Los cristianos Queremos Dar la idea De que Más bien No Estamos Viviendo Prácticamente En En el cielo Ya Y todo Está increíble Y Estamos Bien Y Solo Vivimos En paz En gozo Y no hay Problemas No hay Circunstancias Difíciles Y a veces Por eso Pega tanto El mensaje De la prosperidad Porque es así Como que Dios quiere Prosperarnos Quiere darnos Y no sé Si tú le pides Un auto Y le dices El color Y el número De la placa Te lo va a dar Así No y Y saben Yo creo En un Dios Que nos bendice Pero por sobre Todas las cosas Creo en un Dios Que está más Preocupado De las personas Que de nuestros Caprichos Que queremos Satisfacer Yo creo Que el corazón De Dios Vibra por las personas Y por eso Pablo Por ejemplo Pablo En su última Carta Que es Segunda De Timoteo La última Carta Que escribe En el último Capítulo El capítulo Cuatro Dice He peleado La batalla De la fe O sea Pablo Entendía Esto Como que Una batalla Que él había Peleado Y a Timoteo También le dice En esa carta Le dice Timoteo Pelea La batalla De la fe Tienes que Pelear Tienes que Luchar Y el apóstol Pablo A los corintios En el capítulo Nueve Les dice Miren Yo Yo no corro Como quien Corre a la aventura Yo no golpeo Como quien Da golpes Al aire Si no dice Yo pongo En servidumbre Mi cuerpo No y yo Mismo Me someto No sea Que yo mismo Venga a ser Eliminado Él está Hablando De que Miren Yo estoy Ahí Luchando Y peleando Y el apóstol El apóstol Pablo En muchos lugares Nos dice Miren No den lugar Al diablo El diablo Anda como león Rugiente Alrededor Nuestro Buscando A quien Devorar Y pasajes Por el estilo El apóstol Pablo Es el que Nos habla En Efesios Capítulo 6 Y nos dice Vístanse De la armadura De Dios Porque nuestra Lucha No es contra Carne Ni sangre Sino contra Seres Espirituales Y vístanse De la armadura De Dios Para que cuando Acabe el día Malo Estén firmes O sea Si nos damos Cuenta Por estos pasajes Estamos viviendo Días De guerra La escritura Dice El que Persevere Hasta el fin Será salvo Como diciendo Saben que Tienen que Estar ahí Y tienen que Ser constantes Tienen que Vigilar Continuamente No tienen Que descuidarse Porque el que Esté ahí Hasta el final Va a ser Salvo El Nuevo Testamento Está lleno De exhortaciones A que Velemos A que Vigilemos A que Cuidemos Porque no Estamos viviendo En el paraíso Ahorita Estamos viviendo En un mundo Donde hay Una confrontación Y se está Batallando Y peleando Por el alma De cada Persona O no Y saben A veces Nosotros No entendemos A veces Nos hemos Conformado Tanto Que podemos Tener Familiares Alrededor Nuestro Que no Conocen A Dios Y no Hacemos Nada Ya ni Oramos Por ellos Ya ni Les hablamos A ellos Estamos viviendo Como en tiempos Donde todo Estuviera Tranquilo Pero saben Que es Tiempo De tocar El llamado A la guerra Es tiempo De que De que Nos incomodemos Es tiempo De que nos Demos cuenta Que tenemos Que luchar Por nosotros Tenemos Que luchar Por nuestras Familias Tenemos Que luchar Por nuestra Ciudad Por nuestra Nación Y por el Mundo Entero Porque Dios Quiere que Todos sean Salvos Amén Dios Quiere eso Yo un hermano Ayer que tuvimos El día De las Naciones Se me Acercó Para hacerme Un comentario No Y porque Me decía Y cuándo Vamos a hacer Esto Y saben Yo realmente Con pesar En mi Corazón En ese Momento Y sin Saber Que decirle Lo único Que le dije Es realmente Estamos yendo Lento Realmente Estamos yendo Lento Y no me Refiero A que Pucha Estamos creciendo Pero poquito Deberíamos crecer Más rápido Saben La idea No es Si crece Cairos O no Crece Cairos La idea Es que El reino De Dios Sea Poblado Cada mes Cada vez Más por Hombres Y mujeres De todas Las lenguas Tribus Y naciones Sea a través De Cairos O a través De cualquier Otra congregación No importa Eso Lo importante Es entender Que Dios Quiere que Todos sean Salvos Amén Y estamos Avanzando Lento Como alguien Decía En broma A veces El diablo Dice No hay que Atacarlos Solitos Se atacan Se han dado Cuenta Esos perros Que quieren Morder su Cola Han visto Alguna vez Un perro Que va dando Baltas Porque se Quiere morder A veces Nosotros Estamos así A veces En vez De ir En contra El reino De las Tinieblas Nos estamos Mordiendo La cola Entre nosotros Nosotros Mismos A veces Somos El peor Estorbo Para lo Que Dios Quiere hacer Y saben Yo creo Que el corazón De Dios Es algo Que Dios Quiere transmitir Nos Voy a Voy a Terminar Y voy a Ir hacia La parte Práctica Sin Antes Quiero decir Simplemente Esto David Es un Hombre Conocido Como alguien Que era Conforme Al corazón De Dios La escritura Dice eso Y obviamente Cuando leemos Los salmos Nos damos Cuenta Que David Era un Hombre Amante De la Presencia De Dios Un hombre Que amaba A Dios Intensamente Pero saben Que otra De las Cosas Que yo veo En los Salmos Es que David Era un Hombre Que tenía Las Naciones Tenía A los Gentiles A la Gente Del Mundo Los tenía En el Corazón Por ejemplo Él le escribe Salmos Donde dice Pueblos Todos Naciones Todas Alabarle Pueblos Todos Batir Las Manos Y saben No es No es Que David Compuso Esa Canción Y la Cantó En las Naciones Unidas En una Reunión Donde se Transmitió A todo El Planeta Él Compuso Esa Canción Posiblemente Ahí En el Campo A la Vista De Sus Ovejas Y Nadie Más Y tal Vez Ahí En la Soledad De Él Agarraba Y decía Pueblos Todos Y Las Ovejas Naciones Todas Las Ovejas Pero es que Él vibraba En su Corazón Que Todos Un Día Lo Adoren Que Todos Un Día Lo Honren Por eso Dios No sólo Porque Él Anhelaba La Presencia De Dios Sino Por Ese Corazón Por Dios Decía Este Es Alguien Conforme A Mi Corazón Cuántos De nosotros Soñamos Ahí En Nuestra Soledad Que Todas Las Naciones Lo Adoren Cuántos Predicamos Ahí En Nuestra Habitación Un Mensaje A Las Naciones De La Tierra Siguiente Paso Al Psiquiátrico Pero No David David Era Así Yo Creo Que Dios Quiere Hacernos Conforme El Corazón De Dios A Si Somos Tan Egoístas Que Proto Dice Pucha Yo Este Domingo Debería Haber Ido A Otra Congre Porque Quería Que Me Ministren Me Vienen Hablar De Los Demás Mira lo De Tu Lado Dile Si A veces Pensamos Así Pero Esto Tiene Que Ver Con Dios Amén Tiene Que Ver Con Dios Tengo Unos Minutos Para Hablar Algunas Cosas Prácticas Les Hemos Repartido Unas Hojas Ustedes Saben Que Vamos A Empezar Con La Hoja Larguita Con La Flaca Ustedes Saben Que Hace Un Año Prácticamente Como Un Año Hemos Bueno Rafael Canadá En Realidad Nos Ha Hablado A La Congregación De Que Podamos Ofrendar Para Las Misiones Y El Anterior Domingo Les Hemos Contado Que De 100 Mil Dólares Que Hemos Prometido Aquí En Las Hojitas De Ofrendar Durante Un Año Solamente Hemos Recibido Alrededor De 25 Mil Pero Con Eso Hemos Podido Apoyar A Misioneros Durante Un Año Y Les Hemos Estado Dando Una Ofrenda Más O Menos Como A 16 O 17 Misioneros Hemos Hemos Estado Dándoles Mensualmente Una Ofrenda Y Obviamente Lo Que Les Hemos Dado No Es Mucho Marcelo Decía El Otro Día Gracias Porque Me Dan 100 Dólares Como Congregación Que Bueno Que Podemos Darles 100 Dólares Pero A la Vez Para Todo Lo Que Tienen Que Hacer No Es Nada Pero Por Lo Menos Estamos Dando Algo Y Saben Sería Muy Bueno Que Podamos Continuar Dando Y Apoyando A Estos Hombres Y Mujeres Que Están En Las Misiones Por Eso Hoy Día Queremos Pedirles Que Es Voluntario Cada Uno De Ustedes Pueda Como Dios Ponga En Su Corazón Llenar Esta Ojita Y Dar Una Ofrenda Durante Este Año Pueden Darla Una Vez Al Mes Cada Semana Dos Veces Al Año Cada Seis Meses O Una Sola Vez Pero Lo Que Les Pedimos Es Lo Que Anoten Den No Nos Emocionemos En Este Rato Este Rato A veces Es El Momento Que Uno Dice Me Ha Llegado La Super Fe Voy A dar Mil Dólares A La A La Semana No Entonces No nos Sirve Es Preverible Decir 50 Centavos Cada Mes Pero Hacerlo Alguien dirá Pero con 50 Centavos No es Ridículo Porque Si todos Damos 50 Centavos Vamos A juntar Como Para Darles Entonces Lo Que Dios Ponga En Tu Corazón Miren Hace Hace Unos Siglos Dios Levantó Un Misionero William Carey Un Misionero Inglés Que Fue Uno De Los Pioneros De Las Misiones Y Fue Pionero De Las Misiones En La India Él Antes De Partir Juntó A Sus Amigos Más Cercanos Allí En Inglaterra Y Les Dijo Les Contó Más O Menos Una Historia Como Esta Les Dijo Miren Cuando Los Mineros Bajan A Trabajar Al Socavón Bajan Atados Con Una Cuerda Y Él Les Dijo Y Hay Alguien Desde Ahí Arriba Que Los Sostiene Dijo Yo Necesito Que Hagan Eso Conmigo Yo Estoy Bajando A Una Mina Inexplorada La India Pero No Puedo Hacerlo Solo Necesito De Ustedes Que Me Sostengan La Cuerda Para Que Yo No Caiga Les Dijo Necesito Que Oren Por Mí Y Necesito Que Me Soporten Económicamente Y Estos Amigos Hicieron Un Pacto Con Él Le Dijeron No Vamos A Dejar De Orar Por Ti Ni Vamos A Dejar De Apoyarte Económicamente Mientras Estemos Vivos Y saben Este Ejemplo De La Soga Y Del Pozo Es Algo Que Ha Inspirado A Muchos A Mí Me Parece Un Ejemplo Impresionante Porque Yo Creo Que Es Verdad Yo Creo Que Esto No Podemos Hacerlo Solos Primero Necesitamos De Dios Y Él Nos Ha Dicho Cuando Nos Dio La Gran Comisión Y Aquí Yo Estoy Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Pero Además Necesitamos Los Unos De Los Otros Miren Primero Algunas Cosas Así Rapiditas Misionero No es Solamente El que Viaja A Corea O se Va a Vivir No Sé Pues A Irak Misioneros Somos Todos Los Que Estamos Predicando El Evangelio Y Extendiendo Las Buenas Nuevas De Dios Donde Estemos Tú Si Estás Predicando El Evangelio En Esta Ciudad Eres Misionero De Acuerdo A Hechos 1 8 Que Dice Que Debemos Ser Testigos Jesús Dijo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén Judea Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra El Misionero No Solo Es El Que Ve Hasta Lo Último De La Tierra También El Misionero Es El Que En Su Jerusalén En Su Ciudad Es Testigo De Jesucristo En La Congregación De Arica De Mi Pastor Guillermo A La Salida De La Puerta Hay Un Cartel Que No Lo Leen Los Que Están En La Calle Lo Leen Los Que Están Saliendo Del Culto Y El Cartel Dice Algo Así Dice A Partir De Este Momento Estás Entrando En Tu Campo Misionero O Saben Que Yo Creo Que Todos Los Que Estamos Aquí De Una Otra Manera En Un Corto Tiempo O En Un Tiempo Un Poco Más Extendido Todos Deberíamos Estar Haciendo Discípulos Si Porque Todos Tenemos La Capacidad De Contarles A Otros Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestras Vidas De Lo Maravilloso Que Es Dios Y Poder Ayudar A Caminar A Otros En El Señor Así Como Me Están Ayudando A O No El Ministerio De La Reconciliación Es De Todos Entonces En Ese Sentido Todos Hacemos Misiones Unos Aquí En La Paz Otros En Otro Lugar De Bolivia No Otros En Otro País De América Otros Hasta Lo Último De La Tierra Pero Todos Hemos Sido Llamados Para Ir En Pos De Lo Que El Corazón De Dios Está Vibrando Y Es Que Ninguno Se Pierda Amén Pero Por Otro Lado Miren Hay Una Forma De Hacer Misiones Que Es Orar Yo Lo Que He Leído El Pasaje De Timoteo Pablo En Ningún Momento Nos Está Diciendo Vayan Hay Otros Pasajes Donde Nos Dice Que Vayamos Pero Aquí Nos Está Diciendo Los Exhorto Ante Todo A Que Oren Por Todos Los Hombres Tú Tal Vez Dices No Yo Difícil Que Vaya Pero Te Aseguro Algo Nadie Puede Decir Yo No Puedo Orar Y Una Forma De Sostener La Soga Del Que Entrado Al Pozo Es Orando La Gente No Sé Como Mauricio Reyes La Gente Como Melo No Sé Como Mario Méndez Que Está En África Como Mirta Y Erika Que Están En Irán Como Maco Jackie JP Andrea Que Están En Santa Cruz Como Rainer En Sucre Necesitan Que Oremos Por ellos Entonces Tal vez Tú No Vayas Pero Tú Puedes Ser Un Misionero De Oración Y Otra Forma De Sostener La Cuerda Es Oye Dios Algunos Les Ha Dado La Capacidad De Hacer Dinero O No Hay Algunos Que No Sé Algo Tienen De Pronto Dice Ah ¿Sabes Que Estaba Analizando Voy A Poner Una Heladería En El Polo Sur Éxito Total Van De Todo El Mundo A Comprarle ¿Cómo le Hace? Si Te Cuento Que Voy A ¿Sabes Que En Enero Estoy Pensando Ir a Vender Frazadas Polar A Santa Cruz A ver Un cachito Bicate No vas A vender Va Y Y Vuelve Me 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 Pedido Más ¿Saben Que Es Eso Es Un Don O No Yo Quisiera Poner Tener Ese Don No Yo Una Vez Puse Una Fábrica De Sombreros Y Al Otro Día Los Niños Comenzaron A Nacer Sin Cabeza Pero Gente Que Tiene Un Don Si Tú Tienes Ese Don Dios No Te Lo Ha Dado Para Que Tu Bolsillo Engorde De Billetes Y Tu Cuenta Crezca Cada Día Más En El Banco Dios Te Lo Ha Dado Porque Algunos Necesitan Ser Sostenidos Porque Hay Gente Que Está Dejando Su Trabajo Está Dejando Su Familia Su Casa Todo Y Se Está Yendo A Otro Lado Para Predicar El Evangelio Y Si Dios Te Ha Dado Esa Gracia Tal Vez Es Porque Dios No Quiere Que Tú Sostengas A Tu Familia Tal Vez Dios Te Ha Llamado A Sostener Tu Familia Y Cuatro Familias Más O No Y Tú Eres Muy Misionero Como El Que Baja El Pozo También Porque Necesitamos Los Que Sostienen Como Los Que Bajan Amén Y Por eso Yo Quiero Animarte Primero Sería Bueno Que Si Todos Podemos Participar En Ofrendar Pero En Especial Aquellos Que Dios Les Ha Dado El Don De Poder Hacer Dinero Con Más Razón Ustedes Porque Dios Les Ha Dado Un Don Para Que El Reino De Dios Pueda Ser Extendido Amén Dénme Cinco Minutos Ya Estamos Está Adelantado Ese Reloj No Si Alguien Lo Adelantado Esta Mañana Tenemos La Otra Hojita Rápidamente Nos Gustaría Que Se Anoten Tanto Esa Hojita De Las Ofrendas Como Esta Pueden Depositarlas En Esta Cajita Aquí Queremos Que Se Anoten Por ejemplo Si Alguno De Ustedes Tienen Llamado A Tiempo Completo A No Se Ir A Plantar Una Iglesia A Algún Lugar O Plantar Aquí En La Paso Llamado Al Ministerio Tiempo Completo Anótese Es Bueno Que Podamos Conversar Hablar Orar Juntos La Biblia Dice La Misa Es Mucho Y Los Obreros Son Pocos No Vamos A Tratar De Levantar Obreros Segundo Si Alguien Quiere Participar En Misiones De Corto Plazo Que Es Eso Por ejemplo Melo Nos Ha Invitado La Semana Pasada Si Alguien Quiere Ir A Las Vías Del Tren Por Una Semana Dos Semanas Un Mes Bienvenido Vengan A Ayudarnos Y Tal vez Alguna Familia Dice Fin De Año En Vez De Irnos De Vacaciones Pasen Electricidad Les Vamos A Enseñar A Ayudar A La Gente Necesitada Te Aseguro Que Eso Va A Ser Más Valioso Y Esas Misiones A Corto Plazo O Tal Vez Puedes Anotarte Al A Turquía Vamos A Ir Al País VIP Vamos A Angola Vamos A Tiene En Su Corazón Anótese Porque Saben Creo Que Tenemos Que Darle Con Todo El Tercer Punto Es Si Quieres Servir En Misiones En Iglesia Tenemos Diferentes Áreas Yo quisiera Servir Apoyando El Contacto Con Misioneros Cómo Poder Tener Un Mejor Equipo De Misiones Hacer Videos Donde Donde Los Misioneros Nos Saluden Nos Digan Lo Que Están Haciendo Si Quieres Ser Parte De Los Equipos Anótate Ahí Lo Cuarto Si Quieres Recibir Más Enseñanza Acerca De Misiones Anótate En Ese Punto Y Nos Vamos A Contactar No En El Momento Indicado Contigo Este Año No Lo Vamos A Hacer Sino A Partir De Enero No Eso Y El Quinto Punto Si Quieres Interceder Y Orar Por Algún Misionero Vamos A Tener Algunos Horarios En La Casa Oración Que Ya Hay Pero Vamos A Darles Fuerza Donde Se Ora Por Naciones Se Ora Por Misioneros Y Tal Vez Tú Puedes Anotarte Y Ir A Uno De Esos Horarios Porque Ante Todo Pablo Nos Dice Tenemos Que Orar Por Todos Los Hombres Amén Pónganse De Pie Por Favor Y No Se Vayan Pónganse De Pie Pónganse De Pie Salgan Corriendo Pónganse De Pie Y Denme Dos Minutos Pueden Ver Mi Muñeca Si Aquí Tengo Una Pequeña Soga Que Yo Me La Amarrado A Mi Muñeca Y Esta Soga Representa Un Compromiso Un Compromiso De Por Decir Yo Me Comprometo A Orar Por El Misionero Que Está En Potosí Por Marco Cotaña Me Comprometo A orar Todos Los Días Y Esta Cuerda Es El Símbolo De Que Yo Lo Voy A Sostener En Oración Me Comprometo Por Un Año O Esta Soga Es El Compromiso De Yo Me Comprometo Por Un Año A Dar Cien Bolivianos Al Mes De Ofrenda Para De Esa Manera Sostener A Un Misionero Yo Quiero Pedirles Con Todo Mi Corazón Comprometámonos Hagamos Lo Posible Para Para Que Todos Se Salven Saben Dios Que Hizo Para Que Todos Se Salven Dio La Vida De Su Único Hijo Tú Y Yo Podemos Dar Algo Para Que Los Demás Se Salven Podemos Orar Podemos Ir O Podemos Dar Yo Quiero Que Ahí Donde Estás Cierres Los Ojos Y Dejes Que Un Momento Dios Hable A Tu Corazón Aquí Adelante Van A ver Algunas Personas Que Van Estar Paradas Con Pedazos De Esta Soga Y Si Tú Te Quieres Comprometer Algo Yo Quiero Animarte A Que Vengas Aquí Adelante Y Puedas Recibir Una De Estas Hojas Ahora Si es Para Dar Una Ofrenda A La Vez Pones En La Cajita Que Está Aquí El Papel O Si Es El Compromiso De Orar Por Un Misionero Me gustaría Que Una De Las Hojitas Que Te Hemos Dado Pongas Tu Nombre Teléfono Y Digas Voy A Orar Por Este Misionero Acuérdense Aquí En La Paz Tenemos A Dianita González Como Misionera Tenemos A Rachel Tenemos A Andrés Y Andrea Baker Tenemos A Claudia González Y Richie En Bolivia Tenemos A Rainer Y Su Familia En Cochabamba A Maco Jackie JP Andrea Álvaro En Santa Cruz Tenemos A Gerhard En Guarayos Tenemos A Maxi Marte En Oruro Tenemos A Erwin En Sucre Tenemos A Marco Cotaña En Potosí Tenemos A Raquel Con Los Guañañex En Tarija En México Tenemos A Anaí Tenemos A Lucero Que Están Allá En España Tenemos A Araba Y Kingsley Pastores De Una Iglesia Allá Ellos Son Africanos Tenemos A Jaime Y Susana A David De La Torre Y Prisca En Alemania Tenemos A Marco Danowski Y Jenny En Inglaterra Ahorita Tenemos A Daniel Y A María Esther Cruz En Turquía Tenemos A Mauricio Reyes En Irán Tenemos A Mirta Tenemos A Raquel En Nepal Tenemos A Sidney A Melo Lo Tenemos En Corea Del Norte En El País B En Turquía Lo Tenemos A Farsid En Este Momento Tenemos A Irene Farfán Que Está En Afganistán Puedes Adoptar A Uno De Ellos No Es Nada Acordarte Y Llor Por Ellos Por Uno De Ellos Todos Los Días Amén Oremos Un Instante Señor Pon En Nuestro Corazón Lo Que Tú Quieras De Nosotros Yo Te Pido Permítenos Sentir Cada Vez Más Lo Que Tú Sientes Por Cada Ser Humano Y Permítenos Tener La Carga De Tu Corazón Por La Salvación De Todos Y Háblanos Si quieres Que Vayamos Háblanos Si quieres Que Oremos Háblanos Si quieres Que Demos Queremos Ser Obedientes A Ti En El Nombre De Jesús Amén